Uy, casi la meto Vamos a invitarlo al party Nice Venga, vamos a ver que onda, wey ¿Qué juegas? No sé, wey, me lo encontré en ranked Pero es bueno, entonces Se llama Dings Dings, Dings, Dings Verga, contra Coquita, wey Contra Coquita y Turinturo, wey Eso va a estar muy difícil, wey Venga, wey Nice Let's go, wey Nice, let's go Fucking go, wey Ay, wey Pensé que le iba a leer Ni pedo Todo bien Ay, wey Nice Pensé que Turinturo se hacía el double, wey Open Tira Nice, wey Venga a la puta madre, cabrón Double bump y otra bump, cabrón, al final Not you, babies Hasta eso creo que el alpa juega mejor que Turinturo 2, wey Acabo Nice Venga, Dings La puta madre, wey Nice Wow, perga Lo que acaba de trolear Coquita, wey Venga All fits I like it, wey Que si nene no compite, nene si compite papi Ok, 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 ok Me estás diciendo que el 75% de la gente que está viendo este video no está suscrita al canal Amigo, si eres nuevo por acá y últimamente has visto todos mis videos y te han gustado Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y neta me ayudarías demasiado Así que eso, que no se te olvide darle al botón de suscribirse si este canal te está gustando Y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido Disfruten del video y espero les esté gustando bastante 1-0 la prueba Papi, que si nene no compite, nene compite cabrón Oh my god Wey, somos buenísimos, wey Somos buenísimos, wey Somos buenísimos el Dink CEO, wey Nice Les juro voy a hacer team con este, wey La cae yo ahí, wey Oh no Sir Wey, soy buenísimo Ay no, y la metió, wey Que puta save, loco Es que vio mi canal de Twitch chat, se puso nervioso y que lo estaban viendo personas, wey Buenísima, bomb cabrón Nice Wey, que mamada lo que le acaba de salir a ese tipo Nice Wey, soy buenísimo en este juego, loco Soy buenísimo, loco Buena, wey Ya no, wey Mira el pendejo Le vale, verga Oh no, verga Le vale pito al Dink Ve, 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 ve Jeje Jeje, venga Gente, recuerden que este tipo de contenido es grabado mucho antes en mi canal de Twitch En el cual todos los días estoy haciendo directos a las 8 o 9 pm hora México Así que eso, si quieres ver antes que nadie este tipo de contenido Te invito a que me sigas en Twitch Y no te pierdas ninguno de mis directos Todos los links están abajo en la descripción Así que ya sabes Ve a dejar tu follow Ve a checar todas mis redes sociales Y no te pierdas nada de mi canal antes que nadie Oh my god Contra un RLCS, wey Venga, vamos contra un Pro Player Chat Uff, shish Ay, troleé, wey La pude haber leído ¿Qué está? Que buena, wey La leyó La leyó completamente, wey Wey, soy una máquina ahorita de demolición, literal Ah Toma Venga, wey Soy el mejor del mundo, wey Soy el mejor del mundo, cabrón Nice ¿Cuántos BPs va? Doscientos Ay, wey No, los mil setecientos Oh, nice, nice, nice Desconnectense del lobby, wey Váyanse de mi puto lobby Váyanse de mi puto juego, wey Creo que es Aries Nice, wey Me gustó el puto lío My bad My bad, my bad Me presioné, wey Pensé que iba a dar el bote para otro lado, cabrón No sé qué hice Ah, sí, dime ahora el drift, wey La tuve que arreglar con un puto preflip Uy ¡Uy! Uy, 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 uy ¿Me hacía ese doble? ¡Me hacía ese puto doble y te ibas a dormir, cabrón! No Me clapearon Verga no tiene turbo Nice Venga wey Pon el lado que esto es de aquí Confío en el wey, confío en el cabrón 1v1 Ah no se la hizo wey Perga Perga Me hubiera quedado en portería wey abajo No mas Que vemos Es que la gente ni se da cuenta que hay una puta pregunta ahí que hizo el Twitch Oh soy buenisimo Si se lo bomben creen que la meta La mete la mete Nooo se quedo a nada loco Chat Let's go Muchas gracias por haberme acompañado hoy Muchas 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 gracias